¿Cuál es tu experiencia con idiomas? ¿Más o menos o más o menos? No, estoy estudiando inglés y estudiando en una academia. ¿Y francés? Inglés. ¿Tú hablas idiomas? Soy francesa y española. Entonces tienes la experiencia. Estudié en Francia y inglés y un poquito en alemán, que es lo que quiero retomar. Fenomenal. ¿Habláis idiomas? ¿Francés, inglés? ¿Francés, francés, inglés? Un poco. Un poco inglés, con el inglés siempre un poco así, un poco francés. ¿Y tú hablas idiomas, inglés? Pero de buen nivel. Entonces, todos tenemos la experiencia que es difícil expresarnos en un idioma que no es nuestro. Cuando nacemos, pues vamos creciendo con nuestro idioma materno. Es el idioma con el cual crecemos y es el idioma en el cual el cerebro empieza a expresarse la comunicación. Comunicación es una de las necesidades más básicas, más primitivas. Por lo cual, expresarse, quitando todos estos miedos que hemos aprendido desde el principio, nos resulta súper difícil. De repente nos encontramos sin medios. No tenemos más medios para empezar a expresarnos en este otro idioma. Por eso, es tan difícil. No hay métodos para empezar un idioma, para aprender un idioma. El que te vende el método, el método que yo digo, inglés con mil palabras, inglés con no sé qué, no sé cuánto, sirve para vender. Aprender, no sirve para aprender. No es lo mismo que tú has aprendido el francés y el inglés estando en los dos países. Yo aprendiendo español aquí, ya sabiendo varios idiomas y viniendo aquí y aprendiéndolo. Un niño de cuatro años lo aprende de forma diferente. Una persona de 40, 50 años que nunca ha aprendido un idioma antes, pues es completamente diferente. Entonces, la única cosa que sirve cuando quieres aprender un idioma es el compromiso, el querer hacerlo. Eso es lo que te va a llevar al aprendizaje de un idioma. Nada más, dedicar tiempo. Cuando yo llegué a Madrid en 2001, no hablaba español, nada. Yo no sabía ni la diferencia entre español, portugués e italiano. Como vosotros no, entre el noruego, el danés y el polaco. Pero, ¿sabes? Suena todo igual. ¿Sabes? Uno un poco más gestos, uno un poco menos gestos. Pero para eso es como, yo me acuerdo, llegando aquí y tener don de idiomas, estudié, estudié y estudié. Esa es la única forma, el compromiso y la práctica y el estudio para llegar a un idioma. Vale, perfecto. Esto es la experiencia de los idiomas. Luego, nosotros nos dedicamos a los idiomas. Es decir, nos dedicamos a la enseñanza de idiomas. Siempre cuando nosotros decimos, somos una empresa que nos dedicamos a los idiomas, la gente dice traducción, interpretación, enseñanza. Son tres profesiones completamente diferentes. Yo soy un buen traductor, mal intérprete y buen profesor de idiomas. Yo soy un mal intérprete porque nunca he aprendido, nunca he podido conseguir el talento de tener dos idiomas a la vez en la mente. Soy muy mal intérprete, soy muy buen traductor, pero muy mal intérprete. En el momento cuando a mí me dicen una cosa y lo tengo en un idioma, pues para mí está acabado el tema, ya no pienso. Entonces, lo tengo en español, pues ya no pienso. Si digo una cosa en español, luego decirlo en francés o en alemán, no me va. Entonces, esto es todo práctica. Por el otro lado, los idiomas siempre tienen su sitio en el cerebro. Tienen su parte en el cerebro que tú vas a practicar. Por ejemplo, para mí, en mi trabajo, mis dos idiomas de trabajo son el inglés y el español. Yo miro a una persona y sé que esta persona habla español, hablo español, hablo inglés, hablo español, hablo inglés, hablo español, hablo inglés, ningún problema. Sin embargo, el neerlandés, el flamenco es mi idioma materna. Cuando llega mi familia de Bélgica, aquí en Madrid, yo quiero saltar de flamenco, que es mi idioma materna, al español, me resulta súper difícil. Entonces, siempre es la práctica, la práctica y la práctica. De más que practicas, de más fácil el cerebro da respuesta a tu necesidad. Ahora, vamos un paso más allá. Vamos a una empresa. ¿Cómo podemos identificar la preparación de una empresa y de la necesidad de una empresa con la otra idioma? Hay varias necesidades. Vamos a identificar la necesidad de la empresa que está aquí en Madrid, en España, y que trabaja con la gente que viene de fuera. Y al revés, la empresa que se quiere internacionalizar yendo hacia afuera. Varios estudios han probado cuando tú vas a externalizar y vendes, por ejemplo, por internet. Tú tienes tu página web en internet. La gente solo compra en su propio idioma. Entonces, tú tienes que tener el idioma. Si quieres vender en Francia, tienes que tener la página en Francia. Tienes que tener el comprador listo para que directamente él o ella pueda dirigirse en su idioma para comprar un producto. No compran en otros idiomas. A ver, yo sí, pero yo soy 10% de la población. Y con 10% no haces nada. Entonces, tú tienes que enfocar en los 90, que los 90 quieren un camino más fácil y van a comprar en su propio idioma. Eso es súper importante cuando vas a externalizar tu producto y quieres que los países desde fuera compran tu producto. Siempre el cliente compra en su idioma. En el idioma, en lo cual está seguro que entiende la talla de su ropa, el tamaño de la cosa que va a comprar, el color. Siempre a estos máticos que solo tienes en tu propio idioma, que es siendo tu idioma. Nosotros en 2016 hemos desarrollado el Company Language Certificate. Es decir, que hemos desarrollado una manera para medir la preparación de una empresa hacia su externalización. Por eso, en 2016 éramos finalistas en los premios CEPIME. CEPIME es la organización de los pequeños y medianas organizaciones en España. Pues fuimos finalistas. Llegamos a ser finalistas. No hemos ganado el premio. Pero bueno, yo estaba contento en 2016 de estar ahí. La auditoría lingüística es una auditoría que nosotros hacemos de las empresas solo a nivel lingüístico. Vamos a intentar acercarnos como si fuéramos un cliente, como si fuéramos un proveedor o como si fuéramos un potencial cliente de la empresa. Es decir, vamos a mirar la publicidad, los manuales, el primer contacto. Vamos a llamar a la empresa. Vamos a ver si cuando queremos hablar desde el extranjero en inglés, cuando llamamos a la empresa que realmente nos van a atender o no nos van a atender. Y resulta muy raro. Hay una cosa que España tiene muy raro en la preparación hacia la externalización, la internalización. Cuando una empresa quiere ir fuera, dice, bueno, vamos a contratar una academia y que nos den clases de inglés. Es así, pero la oferta es así también, la oferta de las academias son clases de inglés. Ahí hay una diversión, una diversificación, puede decir, nosotros tenemos profes nativos, nosotros no tenemos profes nativos, bilingües, nosotros tenemos este método tal, tal, tal. Pero la clase presencial que se oferta es la misma clase que se ofertaron en los años 70, no del siglo, del milenio anterior. Desde ahí va la clase presencial tradicional, la clase en la cual nosotros sentamos, de la cual tú has aprendido inglés en la clase con el profesor, con tus compañeros. Tú aprendiste el idioma así, aprendiste tu idioma, aprendiste en la calle y con clases, seguro. Pero vosotras, y tú no lo sé, tú aprendiste en clase con el profesor, ¿no? Sí. Entonces, la mayoría de la gente aprende de esta forma porque es la única forma que las academias ofertan sus clases. Es como un bucle, un bucle, las academias oferten lo que piden las empresas y las empresas piden lo que ofrecen las academias, pero no van más allá. Lo que hemos descubierto nosotros es cuando estás en tu zona de confort con tu profesor, porque a mí me dicen muchas veces al final del curso, nos cambiaste mucho de profesor, vamos a volver allá, con tu profesor, con tus compañeros, en la misma sala, a la misma hora, desde septiembre hasta junio. Luego, te llama alguien en inglés y no sabes contestar. Es que nunca hablaste con esta persona, nunca hablaste inglés fuera de esta situación, con tus compañeros, con tu profesor. Nunca lo enseñaste. Entonces, cuando esta situación ocurre, el cerebro no sabe qué hacer. Es que no lo sabe, es que no lo enseñaste. Este cerebro tiene que ver las cosas otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y si vamos a Ortega Gasset, el cerebro funciona de esta forma. De más que vas a conectar, usar la misma conexión, mejor que funcione esta conexión. Entonces, ahí llegamos con nuestro proyecto con Chalmur. Hacemos esta consultoría lingüística y vemos realmente lo que necesita la empresa. Resulta que cuando nosotros antes fuimos a las empresas, dicen, para todos clases en grupo, para el director general, clase privada, y para la telefonista, nada. Porque, claro, es que la telefonista, ¿cuál es el primer contacto? Cuando llamamos desde fuera a una empresa. El primer contacto. La página web. Ahí puedes decir, bueno, no lo tenemos en inglés, bueno, las fotos, no sé qué, no sé cuánto. Puedes sacar un poco adelante con un diseño bonito. Cuando llamamos, la telefonista cuelga el teléfono porque no sabe contestar. Esos son contactos potenciales, contratos potenciales, proveedores potenciales, la expansión, la internacional potencial que pierdes. Y que el CEO o las otras personas en la empresa ni saben que existe este problema. Nosotros lo hemos visto varias veces cuando hicimos la auditoría. Llamamos y nos cuelgan el teléfono. Pues yo no voy a volver a llamar. Eso está clarísimo. Yo, para mí, esta empresa no es ni cliente potencial, ni es proveedor potencial. Es que nunca voy a poder explicar lo que quiero. Entonces, acabó el contacto. Desde ahí, ya. Entonces, es antes, antes de que haya datos, antes de que puedas entrar en algún sistema de base de datos, cuántos contactos tenemos que llevan a la venta, antes de esto ya no entras. Y estos datos no tenemos. Estos datos de las llamadas fracasadas por el idioma no existen por meramente el colgar del teléfono. Entonces, ahí vamos nosotros, vamos entrando y decimos, mira, tú, director general, con tu nivel B1, que es un nivel intermedio, que es un nivel que dices, tú llévate al intérprete. Porque para reservar el contrato no tienes nivel y no lo vas a tener ni en un mes ni en dos meses. Lo vas a tener quizás con mucho compromiso, lo vas a tener en tres años, pero este contrato hay que firmarlo la próxima semana. Entonces, tú llevas el intérprete, tú llevas el intérprete jurado, si quieres que todo el mundo va por camino jurado, tú lo llevas. Pero la telefonista tiene que tener sus clases. ¿Y cómo tiene que tener sus clases? Sus clases las tiene que tener por teléfono, obviamente, no en forma presencial. Lo tiene que tener por teléfono porque es el medio que ella usa. Ahí hemos captado muchísimos clientes meramente por el uso de esto. El otro día estaba en la empresa ProTuer, no sé, es una empresa que hace software para Microsoft. Y en el mismo momento, cuando yo tenía la reunión sentado con Isabel, se ha ido, con Isabel, en la reunión, al lado había otra sala con ventana y vimos que la gente ahí en esta sala tenía una videoconferencia con, yo creo que había tres personas en pantalla, había una persona de pie y tres personas sentadas. Tenía una reunión que ellos tienen diariamente en inglés. Los españoles no hablan en este momento, es que no hablan, no van a hablar. ¿Por qué? Porque el inglés les para de hablar. El inglés dice, bueno, el inglés con, luego vengo a esta parte, pero la soberbia del inglés de tener su propio idioma materna que usamos como idioma de comunicación internacional, pues esta soberbia la abusan. Pues en este momento tenían esta reunión. Lo que hemos propuesto en esta empresa es tener las clases de inglés de esta forma. ¿Para qué? Para que la gente se fomenta, para que la gente salta de esta zona de confort para empezar a hablar directamente en las reuniones de los temas que tienen que hablar. Por lo cual nuestra enseñanza, nuestra forma de impartir clases tiene directamente una influencia en la productividad de la empresa. Porque no solo se trata de la reunión y de querer hablar y expresar lo que tú quieres en esta reunión, también se trata de manejar el medio. Se congela el vídeo en medio de firmar un contrato, se congela la pantalla hasta que tú encuentras lo que realmente pasa, pierdes un mogollón de tiempo, pierdes el hilo, pierdes el va y bien de todo el habla del contrato. Sin embargo, si tú has tenido tantas clases por videoconferencia en inglés en tu entorno protegido de la empresa con tu formador, pues ya sabes lo que tienes que hacer cuando congela la pantalla. Sabes cómo compartir pantalla, sabes cómo enviar documentos, sabes que por ejemplo la plataforma Zoom es una mejor plataforma para este, que la plataforma Skype es mejor para este, que la plataforma Bebex es mejor para este. Entonces, todas estas cosas lo manejas, eres un profesional. No solamente en esta parte que tu inglés ha mejorado, pero también en la parte del medio que estás usando en este momento para llevar a cabo tu labor profesional. Y esta parte de la internacionalización se olvida a mucha gente. Entonces, no se trata solamente de impartir clases de inglés, se trata de ver dónde, cuándo y cómo. Por otro lado, por ejemplo, para niveles más altos. Los niveles más altos, que tú tienes un nivel alto, me dijiste. Entonces, la frustración muchas veces del nivel más alto, en esta situación protegida con tu profesor y con tus alumnos, que desde siempre de septiembre hasta junio, se trata más de pasarlo bien que realmente aprender. Porque siempre tienes la frustración que no estás aprendiendo. Y obvio, ¿qué vas a aprender con un nivel C1 en dos clases a la semana? Realmente, ¿qué vas a aprender? Dime, ¿qué vas a aprender si dedicas una hora, dos horas, en toda una semana cuando tienes un nivel C1 en un idioma? ¿Sabes lo que vas a aprender? Lo mismo del resultado de ir a una dieta los lunes por la mañana. Nada. No vas a aprender nada. No vas a mejorar nada. Lo que sí en una hora o dos horas a la semana se puede trabajar es la autoconfianza. Eso sí se puede trabajar. Y yo estoy convencido porque yo, repito, cuando dije cuando llegué a Madrid con nivel cero de español, en 2004 empecé con mi empresa con el nivel B1 de español. No es el nivel, es la cara. Por la cara lo tiras adelante, por atreverse, por nadar. No por nadar bien, por nadar porque luego a lo largo ya empiezas a nadar bien. A lo largo aprendes a nadar bien, pero te tienes que saltar en el agua. Cuando tienes el profesor, que es la parte más cara de la formación, el profesor nativo que tienes ahí alquilado, tienes que practicar. No vas a alquilar la piscina para estar al lado de la piscina para explicar cómo tienes que nadar. No, no. Cuando está la piscina, te tiras al agua y nadas. Entonces, eso es lo que tienes que hacer en la formación. Estas cosas lo tienes que tener muy claro. ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que necesito? Fomentar mi autoconfianza, atreverme a expresar con el nivel que tengo, haciendo los errores y no tener miedo a hacerme el ridículo. Eso, la autoconfianza. O voy a esperar hasta que tenga un nivel 6 y 1 para intentar expresarme con un nativo. Porque todo este camino no lo aprendiste. Son muchos años desde el nivel a cero hasta el nivel 6 y 1. Todo esto no has fomentado la confianza porque siempre has estado en tu entorno protegido. Hay que atreverse, hay que tirarse al agua, hay que practicar, 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 practicar. Para los niveles más altos, en el MarioTotel, que son recepcionistas, que son todos con un nivel altísimo, ahí hemos desarrollado un proyecto que se llama Shuffle Classes, que es como el alumno nunca sabe con quién le va a tocar clase. La única información que tiene es la hora y la sala. va a la sala y ve si está solo, si hay dos, si somos cinco, si es con Pepe, con María y con Pili. Y el profesor, si es un nativo inglés, australiano, canadiense, escocés, irlandés. Entonces, esta información lo tiene en el momento. Lo que es la realidad, lo que es una reunión internacional. Cuando tú mañana vas a una empresa internacional, no sabes los niveles, no sabes con quién te va a tocar, no sabes el acento. Entonces, estas cosas las metemos en las clases, en la formación en inglés. Igual como los niveles. La gente dice, yo quiero estar, tú no te vas a meter en una clase con un B2. Te frustras. ¿Sí, no? Depende, depende, depende si es simpático o si es guapa. Sabes, así como depende. Pero realmente no queremos, no queremos meternos en una clase con una persona con un nivel más bajo. ¿Qué pasa en la realidad? Tenemos el sueco, el francés, el italiano, el polaco, el chino, el portugués, que siempre tiene nivel más alto. Pero todo lo demás, un B1, un B2, un C1, otro C1, otro B2. Entonces, el C1 no aprende a practicar con un B2 o con un B1. No le echa el cable necesitario que necesita. Entonces, esta práctica no pasa. Pues en los shuffle classes lo practicamos. Metemos los niveles, mezclamos los niveles y practicamos. La frustración no llega porque no es un grupo fijo con un B1 o con C1 desde septiembre hasta junio. Mañana te toca a todos C1s. El día siguiente todo B1s. El día siguiente una mezcla de todo. O sea, la mezcla va continua, por lo cual no llegamos a un nivel de frustración entre la gente. Los resultados de esta forma de enseñanza es completamente diferente. El fomento de la autoconfianza, el tirarse al agua, los resultados no tienen nada que ver, pero nada que ver con la enseñanza normal y tradicional. Nosotros mandamos gente con un B1 a una reunión internacional y tiran adelante. No tienen más miedo. Las risas las hemos tenido. No puede ser que yo vaya a una reunión internacional y tú tienes un C1 y yo tengo un B1. Somos colegas, compañeras, vamos a Inglaterra. Yo no me abro la boca, no por estos ingleses, porque me da igual, que es que no los vea nunca más. No me abro la boca por mi compañera, porque ¿qué va a decir mañana en la compañía de mi nivel inglés? ¿Sabes? Entonces, estas cosas acá hay que atajarle dentro de la formación. Para esto tenemos formación. Entonces, eso es lo que hacemos en los proyectos que estamos impartiendo en las clases. Trabajamos con gente como Fox Channels, como Universal Music, Chanel, el Marriott Hotel, ING. Siempre cuando llegamos, siempre nos cuesta mucho sentarnos en la mesa porque hay mucha competencia, pero en cuanto estamos generalmente con una empresa, como intentamos sentir lo que es lo que necesita y damos una respuesta, siempre llegamos a firmar el contrato. Muchísimas, ¿hay alguna pregunta? ¿Yo he estado hablando, hablando, hablando? ¿Ha quedado claro todo? Fenomenal, ¿de verdad? Sí, de verdad. Tú tienes preguntas, no estás seguro. Yo creo que es la realidad, lo que queremos realmente plasmar en las clases es, mira, cuando yo quiero aprender un idioma por mi propia cuenta, voy a la academia donde yo elegí, lo que yo elijo, donde yo quiero realmente para mi propia cuenta lo que voy a aprender y cómo voy a aprender. Porque yo sé cómo aprendo. Yo aprendo mucho más hablando que estudiando, que leyendo. Y hay gente que aprende mucho más leyendo que de otra forma. Y buscas tú, tu camino para aprender. Si hablamos con una empresa, mi enfoque como empresario es el retorno de esta formación que tiene la empresa. Eso es lo que tengo siempre en la cabeza cuando formulo la propuesta hacia la empresa, qué y dónde va a sacar la empresa el rendimiento a esta inversión. ¿Dónde está el rendimiento a esta inversión? Yo creo que este punto de partida nos da el ventaje de realmente meternos en la piel de la persona, de la empresa. Yo creo que eso es muy importante. No importa, nosotros estamos en idiomas, pero yo creo que en cualquier parte de la cadena de la producción estás. Yo creo que la empatía, saber lo que quiere tu proveedor, es saber y tener empatía hacia lo que quiere tu cliente. Eso yo creo que realmente es el éxito de cualquier proyecto que quieres emprender. ¿Más preguntas? Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.